Karol G confirma su relación con John Miko en su nueva canción. En las últimas horas, por medio de redes sociales, comenzaron a circular una serie de fotografías donde se ve a la cantante y compositora colombiana Karol G en lo que parece ser una cita junto a la rapera puertorriqueña John Miko. Recientemente se comenzó a especular que John Miko y la bebecita tendrían una relación. ¿Qué? Esto debido a la química que demostraron arriba del escenario durante varios de los conciertos de la bichota. Razón por la cual se avivaron los rumores sobre un amorío entre las cantantes, ya que se aseguró que la colombiana se había mostrado nerviosa con la presencia de la puertorriqueña. Los meses transcurrieron con normalidad hasta que el pasado 13 de febrero Karolina, por medio de sus redes sociales, compartió un video junto a John Miko donde se le ve teniendo un momento íntimo en la bañera y agregó en la descripción Contigo, cosa que desató la locura entre sus más de 68 millones de seguidores, quienes ya aprueban su relación. Sin embargo, todo esto se trata del video musical oficial para la canción Contigo de Karol G en colaboración con el famoso DJ y productor Tiesto, misma que salió a la luz este 14 de febrero, Día de San Valentín. Para sorpresa de los millones de fanáticos de la antioqueña, es que John Miko sí aparece en la canción de Contigo, pero no como cantante, sino como actriz y protagonista del video oficial. Hasta ahí, todo parece normal. Sin embargo, lo curioso es que la joven paisa decidió plasmar una historia de amor entre dos mujeres, siendo John Miko y ella las personas a cargo de representar estas escenas. Todo esto desató un sinfín de comentarios al notar en los diferentes clips del video que las dos artistas se mostraran como dos enamoradas teniendo diferentes gestos de amor. Una de las más llamativas son en la que están las dos cantantes en una bañera y la otra es al final del video en donde parece ser que se dieran un beso. Quiero hacer un video y quiero hacer el video con ella y quiero que tenga un beso. O sea, ¿por qué es normal si yo salgo dándole un beso a un hombre y por qué es un escándalo si es con una nena? Los comentarios no se hicieron esperar y muchos expresaron su descontento. Pero, ¿será que Karol G se volvió lesbiana y está de novia de John Miko? ¿Cómo va a cambiar al Fercho por ella? Precisamente esa última escena del supuesto beso entre ambas artistas y algunas de las frases de la canción como Lo que te pensé no se puede contar la foto mental, no la puedo borrar. O, ¿qué me hiciste tú que no puedo soltar? Tengo presente en cada lugar de ti, ¿cómo fue que antes no te vi? Estas escenas han hecho que muchos de los fanáticos de las artistas empiecen a especular sobre un posible amorío entre las artistas y que el video fuese tomado como una confirmación de su relación. Muchos han expresado que todo es parte de la actuación para hacer un homenaje a las mujeres y parejas de la comunidad LGBTQ+, ya que actualmente la bebecita solo tiene ojos para fade.